Rankedflix Y me fui Zed, única, exclusivamente Porque sentí que la de Zed no se iba a trolear Sentí que iba con el toreleo intenso En Zedbot, entonces me fui Zed Simplemente para evitar que me dio a trolear Así que, no sé que estoy haciendo Resulta que cada vez que juego a Zed Me va mal, siempre, pero Pero vamos a ver, de pronto, de pronto no De pronto no, de todas maneras todo nuestro Team es AD, menos nuestro support Ustedes saben Una partida para reír Y... ¡Entonces Zed! ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Que espero que lo hayan Que hayan disfrutado y hayan descansado Porque para eso son los fines de semana Y así como para comenzar la semana Jovemos Zed para perder Aguacate Aguacate Ustedes sabían que Zed estaba roto Y que ahorita está más en el meta Que ningún otro campeón en mid Está completamente estúpidamente roto Para comentarles el lunes, quiero comentarles sobre mi fin de semana Porque mi fin de semana estuvo a... Hay como medias Pero pues nada grave Nada fuera lo normal Pero la verdad Pero la verdad estuvo... Yo no sé, yo creo que me había llegado el periodo O algo por el estilo O algo así se debe sentir Yo sé que la malparidez existencial no es lo mismo que el hongo otro Pero... Ustedes me tienen Ok La ward poderosa La ward poderosa Ok, ok Estamos bien Yo no necesito... Creo que este fin de semana también fue el fin de semana donde llegué a uno de mis límites Y fue la primera vez que pude llegar que... Que algo se me rompe por dentro, ok Y fue algo que tiene que ver con el stream Yo normalmente hago los streams los sábados y los miércoles Ahí para que sepan algunos Ahí les paso el datico sábados y miércoles como a las 4 de la tarde Pero este sábado la verdad no me sentía muy bien No me sentía a gusto para hacer un stream Y en los streams normalmente lo que yo hacía era jugar con viewers, ok Llegaba y cogía, hacía una sala pública de chat Y ahí les decía a ustedes que se metieran Y pues simplemente los elegía al azar para jugar con ustedes Y este quería beat y quería hacer sed Y yo sabía que nos iba a hacer tololis y ahora se van a FK Pero pues... Yo ya sé que ese tipo de cosas pasa, ok Básicamente esa era la mecánica Yo los he invitado a ustedes Los jugamos a normales O las... O de pronto las... O de pronto las partidas temporales que habían por el momento Cualquier cosa por el estilo Pero pues casi nadie hace eso Y ya entendí ahora sí de verdad con toda la razón por qué no lo hacen Y saben por qué pasa eso? Saben por qué otros streamers o otros youtubers No hacen eso como con... Saben por qué otros streamers o youtubers no hacen eso pues... Normalmente o con frecuencia Es porque hacer eso es como tener visita Llegué a una conclusión ¿Qué hacer? Invitar a los viewers a las partidas que uno tiene es como... Es como tener visita, ¿ok? Es como tener visita, ¿ok? ¡Nice! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Mi people! Le... Monito Solamente para sacarles un poquito la rabia y en voz pasita Porque pues no fue tanto play Fue... 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 Fue buen ganke Ustedes sabe uno cómo es con la visita Con la visita normalmente uno al principio todo son risas Todo es bien No hay problemas con nada Uno está... Uno está happy fit Uno al principio siempre quiere atender bien la visita Pero después de un rato Como dicen por ahí La visita empieza a oler a feo Después de un tiempo la visita empieza a oler a feo Ustedes saben a lo que me refiero Y eso puede ser con familia, amigos, con lo que sea Uy, qué voy... ¡Gracias, Dux! ¡Qué lindo se vio eso! Puede ser el que sea Pero después de un tiempo cuando uno no está... Uno no está en su casa con los que son O pues no está bajo su... Su vida normal Mientras uno vuelva a su vida normal la visita ¡Huela feo! ¡Huela feo! ¡Huela feo! ¡Sí! ¡Sesinato duple! ¡Asus! ¡Ésticnga tu duple! ¡Entiquí! ¡Estrato duple! ¡Ayuto a atomic 내가! Este debería ser el campeón que debería poner Que es para gente sin manos, ¿ok? Yo en este tipo de situaciones soy completamente Directo y sincero, si yo siento que la visita Se está pasando de confiancitas, yo lo digo ¿En qué estaba? Porque yo soy el tipo de personas que siempre brinda Ese poquitico más de confianza, yo soy una persona que A mí me gusta tener confianza con la gente Pero a veces la gente se aprovecha y por la misma razón Yo digo como que Hay que decirlo, ¿you know? Uno lo tiene que saber decir con ternura Y saber decir ese tipo de cosas De una buena manera, porque si no, uno nunca va a tener amigos ¡Ese era mi cuadra! ¿Y dónde está el infilo de la noche? ¿Dónde está la pasiva esa cosa? Ustedes saben, yo no sé utilizar activas Pero No sé ni qué estoy diciendo ahora Porque yo creo que todos en realidad tenemos ese amigo No sé si ustedes son Pero yo solía hacerlo Y lo seré en el futuro Yo soy el tipo de personas que yo soy el que doy la casa Para hacer las tomatas y para hacer todo eso Y me gusta que se haga Yo no tengo tanto problema con los vierderos Que se hacen al siguiente día, ¿ok? Y al ser esa persona Uno siempre tiene un par de amigos Que siempre son los mismos que se quedan Que normalmente Algunos Algunos Son los que le ayudan a arreglar el día siguiente Y los otros simplemente se quedan para esperar la fucking comida Y solamente ponen plata para la comida Que uno lo aprecia Uno aprecia que hagan la vaca para la comida Pero malditos Por lo menos levántense a hacer algo Pero entonces uno comienza a repartirse las tareas de la mañana Después de la borrachera, ¿no? Unos llegan y hacen el desayuno Otros arreglan Otros dan la plata Yo normalmente O hacía el desayuno O iba a comprar Yo siempre me encargaba como de la parte de la comida A mí siempre me ha gustado cocinar Y la verdad Yo no sé por qué este tema Empecé a hablar De borracheras Cuando quería hablar Ya no me acuerdo ni de qué quería hablar Ah, ok, ok Ya recuerdo que como la visita Acabé con algo en el stream, ok Ya no va a seguir esa misma mecánica Ya no voy a seguir con la misma mecánica De invitarlos a jugar con ustedes constantemente Al parecer no tengo team Me salen las plays pero no me las siguen Porque como la visita de verdad Ya llegué a mi límite Uno normalmente se aguanta Que sean más bien bronzas Y que sean malos los amigos de uno, ok Los amigos de uno están cercanos al kokoro, ok Y eso Que uno Si eso A veces se los aguanta Porque por ejemplo Yo, ustedes se lo podrán imaginar Yo no me aguanto Yo no me aguanto Que nadie fedee Ni mis amigos Ni nadie Ok Si me toca encontrar a los 5 en bot No me aguanto O sea, es muy jodido cuando todos me siguen a mí Pero como que funciona para el split push Hubieran tumbado esto Pero está sirviendo, está sirviendo para los split push por ahí Así que, así que Así que me dio la septic Que tengan que enviar cuatro por mí Está bien, está bien, está bien, está bien Así que ahora en vez de jugar con ustedes todas las partidas Solamente será al final de cada partida Al final de los streams, ¿ok? Ahora sí va a haber como un lugar especial para jugar con ustedes Pero no todo el tiempo, ¿por qué? El sábado llegué a mi límite y tanto fue así El sábado llegué a mi límite y tanto fue así Que me tocó parar el stream Detuve el stream y después lo volví a comenzar Porque, de verdad, ya me daba mucha rabia Y además de todo, lo peor de todo es que como siempre Las partidas son bien disparejas Siempre, pues, League of Legends trata de De colocar a alguien que tiene de elo diamante Con cuatro bronces o platas Y le trata de buscar alguna competencia Entonces, eso como que vuelve loco arriba Toma los plays de Zed y los movimientos de cadera Zed es muy divertido Yo con razón lo juega tanto Zed es muy triste este video para jugar Aguacate Marrafocas Así que, gente Si quieren jugar conmigo en los streams Sí jugarán Pero al final Main set Desde el omega ¿Ok? Así que, gente Si ustedes de casualidad están teniendo algún tipo de visita Que les esté oliendo a feo Aguanten 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 lo máximo Hasta que se exploten y le estallen en la cara No mentiras Díganle un poquito antes O si no van a estallar Y puede que estallen mal Ok Así que Gente Gracias por cualquiera que sea su tipo de apoyo Y como siempre ¡Suerte! ¡Gentecita! Comienza el duelo Todo se en serio Y no se sabe quién va a morir primero Pero tranquilo que Aún tengo tiempo Que aún trabajar mueve Todo tu cuerpo El ánimo que tengo solo Es para vencerte Así que acércate Y permítate anota Porque no tengo problemas Para que cara de estos años Si se mame la oportunidad Y buscaré mi power ¡Amor! No sé ¡Gentecita!